Música Música Vamos a ver si es que logra saltar todo esto sin dañar mi bicicleta, el maldito, ojalá que no lo haga Jijiji, vamos a ver Música 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 Un chucha, eres un chucha Conejo, no vas a caer mi bicicleta, no? Música Vamos a cambiar el perfil, de costadito, mas largo Vamos a ver si lo haces, ah Osea, va a estar hasta acá, mas o menos Un metro, pico Segundo intento ¡Vamos, Rabbit! ¡Pobre que cabe mi bicicleta! ¡Pobre que cabe mi bicicleta! Campeamos el perfil a la bicicleta Y vamos a ver si es que la hace, prima Vamos a ver, bicicletita, bicicletita Música 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 Ahora me toca arriesgar a mi, mi bicicletita Con llantas nuevas auspiciadas por mi pata Cerati Las dos Muevete para que te vean Ahí está Y ese negrito de ahí va a intentar volarla Está bien bello Y lo está haciendo Bien 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 ¿Ves? Negro chivito Mientras todos los chivos Están tomando su gaseosa y todo su broste Estamos comiendo acá Nuestro caldo de gallina Puro hueso Algo asalgo Comete esto Comete esto ahora